Ya está cociendo el agua para empezar esa macarronada con la que hoy Cercera va a invitar a todos los niños a coger fuerza hasta la fiesta de la espuma que se ha estado viviendo en la plaza del municipio. Jesús Rodondo es el concejal encargado, además cocinero hoy también de esa macarronada. ¿Qué tal Jesús? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Pues nada, ya sabéis que yo me pringo en todo lo que haga falta. Y este año y en los anteriores me dijeron, hay que hacer macarrones, pues yo a hacer macarrones. Y nada, bueno, empezando estamos. Bueno, a ver, ¿cuántos ingredientes? Dame los datos. Bueno, pues mira, vamos a echar para hoy 18 kilos de macarrones. Sí. Luego vamos a hacer, pues como me parece que van unos 10 kilos de tomate. 10 kilos de carne picada, todo de ternera, porque como tenemos vecinos y vecinas que son árabes, pues para que puedan comer también los macarrones, todo ternera, nada de cerebro. Y bueno, pues un poquito de orégano, sí, pues lo normal en unos macarrones, pero que con mucho cariño. Y ahí estamos, pues bueno, tres o cuatro concejales normalmente haciéndolos. Bueno, las ollas además enormes, ¿cuántas raciones van a salir con los ingredientes? Bueno, pues tenemos calculado como mínimo, mínimo de 300 en adelante. O sea, unas 300, 350 raciones. ¿Desde cuánto se lleva haciendo esta macarrones y cómo surgió la idea? Pues mira, esto, bueno, pues surgió en esta legislatura que dijimos, vamos a hacer algo para los chavales. Pues bueno, siempre faltaban cositas para los chavales, para los más pequeños. A mediodía, pues tenemos la fiesta de las Pumas, que ya habéis estado viéndola. Y luego dijimos, bueno, pues qué mejor que después de la fiesta de las Pumas, pues hagamos una macarronada para todos los chavales. Pero bueno, que vienen los chavales y vienen los mayores también, o sea que... Además es un plato que se ha escogido con el que no se falla, con los niños, ¿eh? Sí, sí, eso, vamos, a los chavales les encanta, o sea que bueno, la verdad es que al final, en Matalpino, que fueron la semana pasada las fiestas, hicimos 250 raciones y nos quedamos cortos. Con lo cual, por eso hoy vamos a las 300. Bueno, y luego hay críticas al cocinero, ¿qué se dice después? Pues normalmente dicen que están buenos, o sea que mal no me salen. Bueno, pues vamos a ir viendo, a ver cómo salen esos macarrones, disfrutándolos y sobre todo, bueno, deseando felices fiestas a Terceda, ¿no? Pues claro, pues por supuesto, ya sabéis que podéis venir. Os esperamos a todos aquí. Bueno, pues felices fiestas, total. Muchas gracias. 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 Muy bien, con un poquito de cariño. Vamos a abrirlo para la muchacha. 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 Vamos a abrirlo para la muchacha.